Cierra los ojos Cierra los ojos Cierra los ojos Tú llegarás hasta donde nadie se imaginó Y más allá te acercarás a lo que tú ya dejaste atrás Lluvia que limpia, que sana y que salva Nos mojarán Nos explicar Por donde volveremos Cargando secretos de lluvia y luz Tú llegarás hasta donde nadie se atreverá Y más allá te olvidarás Y más allá te olvidarás a lo que tú ya dejaste atrás